López Aliaga y Urresti lideran por el momento las encuestas para llegar a la Alcaldía de Lima. Si piensas votar por alguno de ellos, mira lo que encontró nuestro radar electoral. Empecemos con Daniel Urresti de Podemos Perú, quien lleva a cinco candidatos a regidores con investigaciones por distintas modalidades de corrupción. El número uno de la lista es José Luna Morales, ex congresista e hijo del también investigado Pepe Luna, dueño de TeleSum. Él es investigado por el presunto delito de corrupción de funcionarios. A ello se suman otros cuatro investigados por corrupción que podrían entrar al municipio de Lima si Urresti obtiene una gran cantidad de votos en las elecciones regionales y municipales 2022. En el caso de López Aliaga, cuatro aspirantes a regidores que lo acompañan enfrentan investigaciones por malversación de fondos, negociación incompatible, colusión o aprovechamiento del cargo. En su lista, el número uno es Renzo Rellardo, a quien la Fiscalía investiga de forma preliminar por presunta malversación de fondos. Otros dos de sus candidatos investigados por corrupción han postulado cargos públicos con solidaridad nacional. Se trata de Miguel Cixia Cixia y Luis Milla Soto. Conoce más sobre estos candidatos en la nueva investigación de radar electoral en huayca.p. ¡Bien hecho!